Una gran alegría, porque teníamos una gran responsabilidad, un gran agradecimiento a mi familia y a todos mis colaboradores, a todos los jugadores, los que estuvieron hoy, los que han estado a lo largo de este proceso. Una alegría para toda la gente de Argentina, para todo el pueblo futbolero. Un agradecimiento a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino que confiaron en mí y, bueno, era algo que ya desde la jornada anterior, la doble jornada que tuvimos con Colombia y con Venezuela, podíamos haber cerrado ya la clasificación y, bueno, tuvimos que esperar un poquito más. Manejar la ansiedad, la ansiedad todo general. Y, bueno, por suerte los muchachos hicieron un gran trabajo. Les costó adaptarse un poco al campo de juego y una vez que se adaptaron al campo de juego, que pudieron circular más el balón, demostraron la gran potencialidad ofensiva que tienen. Alejandro, ¿cómo le va? Buenas noches. Estamos en vivo por el LT8 de Rosario, Eduardo Castillo es mi nombre. Es la primera vez en eliminatorios en partidos oficiales que no puede contar con cuatro hombres que son importantes en su esquema, los dos centrales, Mascherano y el 9, parte de la columna vertebral. Se va conforme con la prueba de carácter del equipo en ese sentido y si asume que Paraguay, por haberse eliminado ya desde antemano, pudo haber facilitado, digo, si se puede expresar ese término, el partido de esta noche para la Argentina. Sí, me voy muy conforme con el trabajo del equipo, con los jugadores que, como bien lo decías vos, lo dijiste vos, no venían jugando, no tenían mucha asiduidad. Y con respecto al otro, siempre es un arma de doble filo, porque por un lado ya Paraguay antes del partido sabía que no tenía posibilidades y que por un lado puede haber sido negativo para ellos, pero por otro lado puede haber sido positivo en el sentido de que podían haber jugado liberado y sin nada que perder. Así que bueno, eso entra dentro de un relativismo. Buenas noches, profesor. Aquí Germán Gutiérrez, Teleportes Paraguay. La última vez que Argentina había ganado, había sido con usted como asistente. Hoy lo vuelve a hacer usted como técnico y clasificándolo al Mundial. Bueno, sí, una gran alegría. Estuvimos en el mismo vestuario de aquella vez que vencimos 2 a 1, con gol de Gallardo y de Sebastián. Así que bueno, recordé el vestuario, aunque el banco era el del otro lado. Así que eso, entre comillas, me puso un poco intranquilo, pero bueno, después el equipo me dio la tranquilidad necesaria. Alejandro, para Formosa, 90.3 Radio Más. Felicitaciones primero por la clasificación. ¿Qué cosa hay que mejorar de cara al Mundial y qué rescatar del equipo en sí, en general, desde que arrancó la eliminatoria? Creo que el equipo fue creciendo, se fue formando un grupo muy bueno, que se lleva muy bien fuera del campo de juego y que lo demuestran adentro del campo. Siempre hay cosas para mejorar. Hay rivales que tienen grandes potencialidades. Y bueno, tendremos que todos mejorar un poquito todos, empezando por mí. Siempre creo que el ejemplo hay que darlo desde arriba. Y bueno, y que los jugadores que creo que lo están haciendo, porque está muy bien, está muy bien el grupo, está muy bien adentro del campo de juego, se esfuerzan, hacen un gran sacrificio y juego solidario. Y bueno, y siempre pensando que obviamente que hay cosas para mejorar. Tenemos que tratar de confirmar lo bueno que hacemos y tratar de mejorar los aspectos que son dignos de ser mejorables. Alejandro, aquí. Enrique Cruz, del Diario Litoral de Santa Fe y de Radio Sol de Santa Fe. Hoy el equipo tuvo mucha tenencia de pelota, cuidó mucho la pelota y fue vertical y cambió el ritmo en el momento adecuado, pero hubo mucha tenencia de pelota hoy. ¿En qué punto incide Gago en ese aspecto hoy que vuelve a ser titular en la selección? Y después sé que la segunda pregunta, sé que la trataste ayer en la conferencia de prensa, pero te lo vuelvo a preguntar ahora ya con la clasificación consumada, si hay algo hablado con respecto a la posibilidad de que Messi juegue igualmente los dos partidos que faltan de eliminatorias. No, no tengo nada hablado. Es un comentario que me enteré ayer en la conferencia previa al partido. Así que no tengo nada, no me han dicho nada por empezar. Y con respecto a los segundos, tenemos jugadores con muy buen pie y además con la idea y la intención de jugar. que suman a los demás. Así que buscan los espacios libres, que buscan los juegos de entre líneas para ir progresando. Y obviamente que uno de los jugadores que mejor hace eso es Fernando, que tiene un gran pase entre líneas, una gran técnica, una gran visión de juego. Alejandro, buenas noches. Emiliano Andreoli, de Diario del Territorio de Posadas Misiones. Quería consultarle sobre las fechas que vienen. ¿Con qué argentino nos vamos a encontrar? ¿Con una que va a afianzar la idea o quizás que va a aprobar otras variantes? Creo que un poco de las dos cosas. La idea siempre hay que afianzarla. Yo siempre digo que se empieza de la A y cuando se está en la D o en la E hay que volver a repetir la A para no olvidarse. Ninguno se tiene que olvidar de eso. El primero que no se tiene que olvidar soy yo. Y después buscar variantes, porque el fútbol es muy competitivo, es muy cambiante, porque hay rivales que juegan de diferente manera, porque tienen otras potencialidades, tienen otra velocidad en el juego de ataque. Así que bueno, por lo tanto, hay que solidificar, vuelvo a repetir, las cosas buenas que hemos hecho y ver cómo mejoramos las cosas que pueden ser mejorables. Alejandro, acá, Radio War, el equipo del mejor fútbol de Córdoba, Alejandro Pozo. Que Paraguay haya llegado tan poco y haya metido dos goles. ¿Qué reflexión se hace? Bueno, creo que el primero fue un accidente, por así decirlo. Casi ni una llegada, podría decirse. Y la segunda, bueno, son las cosas que a veces pasan cuando un partido está definido y falta poco. Trataremos, bueno, como me han preguntado algunos colegas, de corregir los errores que tengamos que corregir.